Hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno honor. Al invito y glorioso Jesús, en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor, en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos un gozo a Jesús, al cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor. Al invito y glorioso Jesús, al Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición. En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue el primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe. Fue allí por fe, no vi a Jesús, y siempre con el feliz ser. En el mundo feliz reinado, pero en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor, en el mundo feliz quandero. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Al trono allá a interceder, por tal es cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel Consolador. El guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Saludos, queridos hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de entrar en sus hogares, de estar con ustedes a través de estos medios de comunicación. Estaremos compartiendo con ustedes el mensaje del santuario y el incensario de oro, el cierre de la gracia. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen durante esta transmisión para que juntos estudiemos la palabra de Dios, juntos miremos cómo en la palabra de Dios y en el libro del apocalipsis la Biblia nos viene hablando de un cierre de la gracia. Ese tiempo solemne en el cual está por acontecer. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen durante esta transmisión para que juntos podamos aprender y podamos de igual manera seguir avanzando en la fe para que cuando ese momento ocurra, el sello del Dios vivo esté colocado sobre nuestras frentes. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen de rodillas para que juntos vayamos a estudiar la palabra de nuestro gran Dios eterno. Nosotros aquí en compañía de mi hijo Isaac nos vamos a colocar de rodillas para pedir a Dios en oración y que sea su Espíritu Santo el que nos guíe a toda la verdad. Amantísimo Dios que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más mi Dios estamos aquí delante de esta cámara para compartir tu palabra. Queremos utilizar todos los medios que están a nuestro alcance para dar tu evangelio, para dar tu mensaje. Pero desde luego sabemos que no es por nosotros mismos, sino que es porque usted pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Te ruego y te suplico que coloques tus pensamientos en nuestras mentes, que tu Espíritu Santo venga a enseñarnos la palabra y que al finalizar, Señor mi Dios, esta presentación, tu pueblo vaya a seguir indagando más y juntos podamos llegar a la comunión de una sola fe. Así pues, mi Dios, dirige estos aparatos, ayúdanos con los medios de comunicación, prepara la mente de nuestros hermanos que están detrás de estas pantallas y que juntos abramos tus sagradas escrituras. Dirígenos pues, mi Dios Todopoderoso, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que ya están aquí conectados con nosotros a través de estos medios de comunicación, les damos una cordial bienvenida y vamos a colocar aquí en la pantalla la presentación del día de hoy donde estaremos analizando este precioso tema que lleva por título, así como ustedes miran ahí en su pantalla el santuario y el incensario de oro el cierre de la gracia así que vamos a abrir las sagradas escrituras en el libro de el apocalipsis en el libro de el apocalipsis encontraremos nosotros estos dos elementos el santuario y el incensario de oro encontraremos en el libro de apocalipsis en el capítulo 8 un capítulo que en los primeros años de el adventismo era muy conocido no había necesidad de nuevas interpretaciones todos estaban en una misma fe todos estaban en un mismo pensar todos caminaban bajo esa misma enseñanza y estamos hablando de apocalipsis capítulo 8 y el versículo 2 y 3 ahí la biblia nos va a hablar de estos elementos tanto de el santuario como de el incensario de oro miren lo que dice la palabra de Dios y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas encontraremos nosotros aquí que a lo largo de toda la historia de el adventismo miraremos que siempre había una misma fe había una sola posición no habían muchas posiciones como lo hay hoy en día por diferentes predicadores encontraremos nosotros que en todas las publicaciones de los adventistas del séptimo día de los primeros años todos estaban en común acuerdo sobre estas siete trompetas y solamente para hacer un repaso y para dejar como preámbulo para el tema de el jueves acerca de cómo se creía en los primeros años acerca de las trompetas miraremos algunas publicaciones de los adventistas en relación con las trompetas miren por ejemplo en 1850 ya después de el chasco ya después de haber estudiado el asunto del santuario y de seguir desarrollando la fe del pueblo adventista se mantenía la posición acerca de las trompetas esa misma fe en quedó plasmada en este diagrama de 1850 hasta ahí se mantenía una sola posición en base a la interpretación de las trompetas encontraremos también para 1875 que el pastor James White salió con una publicación acerca de apocalipsis capítulo 8 y el capítulo 9 donde habla de las siete trompetas y ahí él muestra la interpretación historicista de estas trompetas para 1888 sale esta publicación que se llama lectura bíblica para el círculo del hogar y ahí también en esta publicación adventista después de 1844 ellos se mantenían en la posición histórica de las trompetas miramos también que en este libro de lectura bíblica para el círculo del hogar ellos hicieron y colocaron este diagrama de las siete trompetas para 1897 salió el libro de el pastor Urias Smith donde en el libro de revelaciones él tomó la misma interpretación historicista acerca de las trompetas para 1904 querido hermano aún se mantenía la misma posición de la interpretación de las siete trompetas y lo dejaron plasmado en una escuela sabática con el título de bosquejo de estudios en el apocalipsis y ahí viene la interpretación historicista de las siete trompetas noten que ya han pasado muchos años ya han pasado desde 1844 hasta 1904 han pasado 50 años y miramos nosotros que los adventistas los pioneros se mantenían en esa misma posición ellos no cambiaban la posición histórica miraremos que ellos se mantenían en esa posición y han pasado 50 años y lo han dejado plasmado en la escuela sabática ya que hoy en día ustedes van a escuchar por diferentes predicadores por diferentes pastores donde mirarán que ellos dicen que los pioneros no interpretaron correctamente las trompetas y que para ellos todas las trompetas tenían que cumplirse hasta 1844 y que ya no siguieron desarrollando el estudio de las trompetas sin embargo estamos mirando que desde 1844 hasta 1904 se mantiene la misma posición de las trompetas así que estamos mirando que ellos volvieron a reestudiar las trompetas y se quedaron con el método de interpretación historicista no les crean a los que andan por ahí diciendo que los pioneros no tenían la interpretación correcta de las trompetas porque ya han pasado 50 años y ellos se mantienen en esa misma línea miraremos algunas evidencias más en esta escuela sabática que lleva por título bosquejo de estudios en el apocalipsis ellos introdujeron este diagrama y en este diagrama ustedes miran ahí las siete trompetas en 1904 para 1905 sale este libro de el pastor Stephen Haskell es un libro más o menos como el libro de Daniel y apocalipsis de el pastor Urias Smith sólo que este es elaborado por el pastor Stephen Haskell y ahí él también desarrolla las siete trompetas con el método historicista así que seguimos caminando en 1905 y aún se mantiene la misma posición de las trompetas para 1905 también sale este libro que se llama el gran movimiento adventista y ustedes mirarán en este libro que también el pastor John Norton Loburo toma el mismo método de interpretación historicista sobre las siete trompetas para 1914 sale este libro que se llama libro lectura de la biblia 1914 noten que ya hemos caminado desde 1844 hasta 1914 y aún se mantiene el método de interpretación historicista todavía hasta ese momento se mantiene y estamos hablando de 1914 1914 porque les digo esto porque miraremos que en la actualidad muchos pastores dicen que para los pioneros todas las trompetas terminaban en 1844 y por eso hay que reinterpretarlas yo les hago la pregunta queridos hermanos queridos amigos querido adventista que me estás mirando que me estás escuchando que tal vez vas a mirar este vídeo si ellos se hubieran equivocado en la interpretación historicista de las trompetas porque las mantuvieron bajo la misma interpretación hasta 1914 justamente cuando pasó un año después a descansar la mensajera del señor en 1915 o ellos estaban de acuerdo y con la verdad o los nuevos que vienen con nuevas interpretaciones están en un error y han apostatado de la fe original adventista pues estamos mirando que hay mucha evidencia sobre las trompetas a lo largo de todos los años mientras estuvo viva la mensajera del señor esto es como una introducción para el tema que estaremos dando el jueves hoy como estamos leyendo apocalipsis capítulo 8 y el versículo 2 donde decía y vi a los siete ángeles que estaban en pie como decía ahí ante dios y se les dieron siete trompetas así que miramos ya que durante los primeros años todo el adventismo estaba de acuerdo con estas siete trompetas al igual que el tema que vamos a mirar a continuación ellos también estaban de acuerdo y vamos a mirar que en apocalipsis capítulo 8 y el versículo 2 y 3 es donde nos da la introducción para el santuario y el incensario de oro miren lo que dice apocalipsis 8 3 dice la biblia otro otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante de el trono cuando nosotros vamos al libro de éxodo encontraremos que en la biblia hay dos altares el primero se encuentra en éxodo capítulo 27 y el versículo 1 y 2 miren lo que dice éxodo capítulo 27 versículo 1 y 2 harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud y de cinco codos de anchura será cuadrado el altar y su altura de tres codos versículo 2 dice la biblia y le harás cuernos en sus cuatro esquinas los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce así que encontramos que en el santuario había un altar de bronce ese altar de bronce estaba en el atrio si ahí en el atrio estaba el altar de bronce la biblia nos va a decir ahí mismo en el libro de éxodo pero ahora en el capítulo 30 30 y el versículo 1 al 3 éxodo capítulo 30 versículo 1 al 3 dice la biblia harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás versículo 2 dice la biblia su longitud será de un codo y su anchura de un codo será cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos serán parte del mismo y el versículo 3 dice de que era hecho este altar y lo cubrirás de oro puro su cubierta sus paredes en derredor y sus cuernos y le harás en derredor una cornisa de oro así que estamos mirando que en el santuario habían dos altares el altar de bronce que estaba en el atrio y el altar de oro que estaba en el lugar santo ahí están los dos altares pero encontramos en apocalipsis capítulo 8 y el versículo 3 que se menciona un altar la pregunta es cuál de estos dos altares es miren lo que dice el versículo 3 dice la biblia apocalipsis 8 3 para definir cuál de estos dos altares eran miraremos entonces que la biblia dice otro ángel vino entonces y se paró ante el altar ya miramos que hay dos altares en el santuario el altar de bronce y el altar de oro el de bronce estaba en el atrio y el de oro estaba en el lugar santo aparece otro utensilio más que dice con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos y ahora miren cuál altar es del que nos está hablando sobre el altar de oro que estaba delante del trono así que el mismo profeta Juan ya nos está diciendo cuál de estos dos altares era ya no los dijo es el altar de oro ese altar de oro estaba en el lugar santo como lo muestra esta ilustración ahí en el lugar santo ahora vamos a mirar que también la biblia nos decía que había otro utensilio más que tenía este ángel para eso vamos a regresar a apocalipsis 8 3 dice ahí teniendo un incensario de oro aquí es donde viene el utensilio que ustedes miran aquí en su pantalla miren ahí está descrito lo que estamos mirando en apocalipsis 8 y el versículo 2 y 3 encontramos pues que el incensario es lo que tiene el sumo sacerdote en la mano y el altar del incienso de oro que está en el lugar santo es lo que está en frente de la cortina que divide el lugar santísimo del lugar santo o como también la biblia dice en la presencia delante de jehová ahí encontramos los dos un mueble y un utensilio miraremos nosotros que este incensario fue creado fue hecho bajo la orden de dios y miraremos que habían dos tipos de incensarios el primero eran unos incensarios de bronce miren lo que dice números capítulo 16 y el versículo 39 número 16 39 para que miremos lo que la biblia nos dice acerca de estos incensarios dice aquí y el sacerdote eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar noten que aquí encontramos unos incensarios pero estos incensarios son de bronce y el que decía apocalipsis 8 3 dice que es de oro si nosotros nos movemos en segunda de crónicas en el capítulo 26 y el versículo 19 miraremos a un grupo de sacerdotes que tiene incensarios de bronce miren lo que dice entonces usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de jehová junto al altar del incienso noten ahí está tanto el mueble como el utensilio que aparece en apocalipsis 8 3 pero este incensario que tenía usías era un incensario de bronce en Ezequiel capítulo 8 y el versículo 11 miraremos a los 70 ancianos que también tienen incensarios cada uno tiene su incensario pero son de bronce Ezequiel 8 11 miren lo que dice y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías hijo de Zafán en medio de ellos cada uno con su incensario en su mano y subía una nube espesa de incienso noten que aquí cada uno de los ancianos tenía su propio incensario estos incensarios eran de bronce pero la biblia nos dice que en apocalipsis capítulo 8 y el versículo 3 el incensario que tiene el ángel es de oro miraremos que este incensario de oro era utilizado específicamente en un día especial del año y el día que se utilizaba este incensario de oro que usaba el sumo sacerdote era en el día de la expiación miren lo que dice Levíticos capítulo 16 y el versículo 12 para que miremos que el incensario de oro no de bronce el de oro era utilizado en el día de la expiación o como dice Levíticos capítulo 23 en el Yom Kippur miren lo que dice la Biblia Levíticos capítulo 16 y el versículo 12 hablando del día de la expiación dice después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo versículo 13 y pondrá el incienso y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera noten que aquí encontramos que este incensario era introducido a el lugar santísimo donde está la presencia de Jehová y era un incensario de oro miraremos nosotros que el rey salomón cuando construyó el santuario el tabernáculo el templo que es conocido como el templo de salomón hizo incensarios tanto de bronce como incensarios de oro miren lo que dice la biblia en el libro de primera de reyes capítulo 7 y el versículo 50 primera de reyes capítulo 7 y el versículo 50 dice la biblia así mismos los cantores despabiladeras tazas cucharillas e incensarios de oro purísimo noten que aquí ya encontramos el incensario que se utilizaba en el día de la expiación o en otras palabras el incensario del cual tiene el ángel que está delante del altar de oro del incienso en su mano ese incensario de oro purísimo así que estamos mirando que salomón en el templo que él erigió como casa de jehová mandó a construir a hacer incensarios de oro purísimo en segunda de crónicas capítulo 4 y el versículo 22 miraremos que el rey salomón los mandó a guardar en la casa del templo miren lo que dice también las despabiladeras los lebrillos las cucharas y los incensarios eran de oro puro y de oro también la entrada de la casa sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo así que mis queridos hermanos ahí estamos mirando que en el santuario habían dos tipos de incensarios que se usaban para el servicio en él incensarios de bronce e incensarios de oro en apocalipsis capítulo 8 y el versículo 3 nos dice que el ángel tiene en su mano un incensario de oro ese incensario de oro era movible que es lo que ustedes mirarán aquí eso es lo que tiene en su mano el ángel el incensario de oro ese incensario de oro era introducido a el lugar santísimo en el día de la expiación como leímos en levíticos capítulo 16 versículos 12 y 13 el incensario este mismo incensario nos lo menciona el apóstol pablo en hebreos capítulo 9 y el versículo 4 hebreos capítulo 9 y el versículo 4 el apóstol pablo nos vuelve a mencionar este incensario el cual tenía un incensario de oro vamos a leer desde el versículo 1 al 4 para agarrar todo el contexto hebreos capítulo 9 versículos del 1 al 4 ahora bien aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal versículo 2 porque el tabernáculo fue edificado así la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro la mesa y los panes de la proposición versículo 3 tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo y ahora miramos que Pablo está mencionando el incensario de oro en el lugar santísimo que ahí se encontraba en el momento en que Pablo está hablando de hebreos 9 4 dice el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto el apóstol Pablo menciona este incensario de oro porque él va a hablar de el día de la expiación cuando este incensario era utilizado en el lugar santísimo miren lo que dice en hebreos capítulo 9 versículos 6 y 7 y cuando estas cosas fueron ordenadas los sacerdotes y como como dice esta versión y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto en este servicio diario era donde se usaban los incensarios de bronce en los servicios diarios se usaban los incensarios de bronce pero ahora en el versículo 7 dice así ahora miren de qué va a hablar Pablo pero en la segunda parte sólo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo ahí en el versículo 7 ya nos está hablando de el día de la expiación cuando se usaba el incensario de oro en ese día de la expiación el incensario de oro era introducido en el lugar santísimo por eso el apóstol Pablo menciona el incensario de oro en el lugar santísimo miraremos que cuando el santuario se movía en números capítulo 4 y el versículo 14 este incensario de oro era colocado en la parte superior de arriba del altar de oro cuando se movía ahí era colocado el incensario de oro que se utilizaba en el día de la expiación miren lo que dice la biblia números 4 14 cuando se movían los utensilios del santuario y miren lo que dice y pondrán sobre él es decir sobre el altar de oro todos sus instrumentos de que se sirve las paletas los garfios los braceros y los tazones la palabra los braceros es la misma palabra de incensarios porque dentro de los incensarios era donde eran colocadas las brasas que se tomaban de el altar de bronce que estaba en el atrio y se movían de el atrio a el lugar santo por los incensarios y se colocaban sobre la parte superior del altar de oro por eso es que cuando se movían los utensilios y los muebles del santuario en la parte superior del altar de oro se colocaban los incensarios o como dice aquí los braceros y los tazones todos los utensilios del altar y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas por eso estamos mirando que este incensario era colocado cuando se movía sobre la parte superior de el altar de oro del incienso así que mis queridos hermanos hasta aquí estamos mirando que en apocalipsis capítulo 8 y el versículo 3 está lleno de simbolismo de el santuario por eso es sumamente importante que nuestro primer pilar que tiene que ver en relación directa con el santuario lo comprendamos los estudiemos para ir embonando en esa cadena de verdades las profecías del apocalipsis y estamos mirando que aquí la mensajera del señor nos va a hablar de estos muebles que están en el santuario miren lo que dice esta cita del conflicto de los siglos página 408 para que miremos que todo está de acuerdo con a la ley y al testimonio dice el conflicto de los siglos en el lugar santo se encontraba hacia el sur el candelabro con sus siete lámparas que alumbraban el santuario día y noche hacia el norte estaba la mesa de los panes de la proposición y ante el velo que separaba el lugar santo del santísimo estaba el altar de oro para el incienso ahí está que es del cual donde el ángel de apocalipsis 8 3 está delante de este altar es decir el ángel que estamos mirando en apocalipsis 8 versículo 2 y 3 está en el lugar santo aún no ha pasado al lugar santísimo cuando este sumo sacerdote o el ángel de apocalipsis 8 3 toma el incensario es señal de que va a introducirse a el lugar santísimo porque el incensario de oro era tomado en el día de la expiación para introducirse en el lugar santísimo miren lo que sigue diciendo del cual ascendía diariamente a dios una nube de saumerio junto con las oraciones de israel sigue diciendo el conflicto de los siglos en el lugar santísimo se encontraba el arca cofre de madera preciosa cubierta de oro depósito de las dos tablas de piedra sobre las cuales dios había grabado la ley de los diez mandamientos sobre el arca a guisa de cubierta del sagrado cofre estaba el propiciatorio verdadera maravilla artística coronada por dos querubines uno en cada extremo y todo de oro macizo en este departamento era donde se manifestaba la presencia divina en la nube de gloria entre los querubines así que estamos mirando ahí los muebles y en qué lugar se mantenían cada mueble así que cuando van a sonar estas siete trompetas tienen que sonar en el periodo profético entre el momento que ascendió el sumo sacerdote el año 31 y el momento en que pasa al lugar santísimo en 1844 dentro de ese periodo profético tienen que sonar las trompetas ya que cuando suena la primera trompeta es delante del altar de oro del incienso que está en el lugar santo del santuario celestial no pueden sonar en el futuro porque en el lugar santísimo que es cuando entró el sumo sacerdote en 1844 no hay ningún altar de oro del incienso en el lugar santísimo ese mueble se encuentra en el lugar santo y como miramos al comienzo de esta presentación en las publicaciones adventistas hasta 1914 desde 1850 con el diagrama del pastor Otis Nicol hasta la última publicación de 1914 un año antes de la muerte de la mensajera del señor todas las publicaciones de las trompetas estaban en armonía sobre el método de interpretación historicista estaban unidos en esa fe hoy en día se levanta cada pastor para decir cada disparate y distorsiona el santuario hecha por tierra la purificación del santuario al colocar las trompetas a el futuro derriba todo el amueblado del santuario celestial cosa que es caer en la apostasía apartarse de la verdad ahora vamos a mirar que en este santuario las trompetas que es delante del altar de oro en el lugar santo dentro del periodo del año 31 hasta 1844 ahí tienen que sonar algunos dicen que los pioneros no interpretaron correctamente las trompetas porque ellos no comprendieron ese mensaje miren lo que nos va a decir la mensajera de el señor acerca de lo que ocurrió con ese movimiento miren lo que dice aquí en sus investigaciones estamos hablando de los pioneros adventistas en sus investigaciones vieron noten lo que está diciendo ahí vieron quienes vieron los que se pusieron a investigar después de 1844 que en las santas escrituras no hay prueba alguna en apoyo de la creencia general de que la tierra es el santuario noten que ellos vieron que se equivocaron en la interpretación de el santuario haciendo creer y enseñar que era la tierra ellos corrigieron ese error ahora te hago la pregunta si ellos corrigieron ese error de que el santuario no es la tierra si se hubieran equivocado en la interpretación de las trompetas ustedes creen que no también lo hubieran corregido claro que sí pero el espíritu santo los llevó en esa investigación a quedarse con la interpretación historicista de las trompetas porque si se hubieran equivocado las hubieran corregido y hemos mirado al comienzo de este vídeo muchas publicaciones de las siete trompetas por eso miren lo que sigue diciendo la cita pero encontraron en la biblia una explicación completa de la cuestión del santuario su naturaleza su situación y sus servicios estamos mirando que ahí ellos encontraron que el fundamento de la fe adventista es el conocimiento de el santuario o como dice el salmista tu camino o dios está en el santuario también ellos miraron que como dice aquí y después del segundo velo el tabernáculo que se llama el lugar santísimo que contenía el incensario de oro noten que ellos miraron este incensario en el lugar santísimo vieron apocalipsis ocho tres y vieron hebreos nueve tres y cuatro donde este incensario está en el lugar santísimo porque se dieron cuenta que a la luz de el santuario el día de la expiación que comenzó en mil ochocientos cuarenta y cuatro el sumo sacerdote entró al lugar santísimo con el incensario de oro miraremos que en el conflicto de los siglos en la página cuatrocientos diez la mensajera de el señor cita apocalipsis ocho tres y miren lo que ella escribe comentando apocalipsis ocho tres dice los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal cuando en una visión le fue dado al apóstol juan que viese el templo de dios en el cielo contempló allí siete lámparas de fuego ardiendo delante del trono ahí están las siete lámparas apocalipsis cuatro cinco vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos encima del altar de oro que estaba delante del trono está citando apocalipsis ocho tres se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo y vio allí las siete lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal de nuevo fue abierto el templo de dios en apocalipsis once diecinueve y miró hacia dentro del velo interior el lugar santísimo allí vio el arca de su pacto representada por el cofre sagrado construido por moisés para guardar la ley de dios así que hemos mirado entonces hermanos que hasta aquí el incensario de oro está en la mano de el sumo sacerdote o en este caso como dice apocalipsis 8 3 de el ángel pero al tomar el incensario es señal de que va a ser introducido a el lugar santísimo ya que cuando él entra al lugar santísimo entra para realizar el día de la expiación y entra con el incensario de oro que era el que era utilizado para el día de la expiación los incensarios de bronce eran utilizados para el servicio continuo diariamente con las cuales movían las brasas del altar del holocausto a el altar de oro del incienso esos eran utilizados los de bronce pero en el día de la expiación era utilizado un incensario de oro por eso en apocalipsis 8 3 miramos que el ángel tiene un incensario de oro no de bronce es de oro apocalipsis 8 3 por eso la señal es este incensario de oro que es utilizado en el lugar santísimo pero este incensario fue introducido en el año de 1844 miren lo que dice ahora una cita de el pastor steven nelson haskell en su libro la historia del vidente de patmos hablándonos de este incensario de oro miren lo que dice aquí para que los hombres al seguir los detalles de la historia nacional no pierdan de vista en la crónica de toda la angustia de las naciones la obra del cielo se revela una fase preciosísima de la obra del redentor antes de que se describa la obra de los trompetistas en vez de presentar a cristo como un sacrificio sangrando en la presencia de los seres celestiales él se muestra aquí como nuestro gran sumo sacerdote ministrando en la presencia del padre juan lo vio de pie junto al altar con un incensario de oro y ahora miren lo que va a decir el pastor haskell dice aquí en el oscuro servicio del tabernáculo terrenal el altar del incienso ardilla continuamente ante el velo interior el humo ascendió ante la gloria de la shekinah que brillaba sobre el propiciatorio pero miren lo que ocurría en el día de la expiación el día de la expiación cuando el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo llevaba consigo un incensario lleno de olores preciosos noten eso es lo que nos está diciendo apocalipsis capítulo ocho y el versículo tres de este incensario que tiene en su mano el ángel este ángel de apocalipsis ocho y el versículo dos es nuestro señor jesucristo quien va a tomar este incensario y lo va a introducir a el lugar santísimo miraremos nosotros que en el versículo cinco apocalipsis ocho cinco aparece el incensario de oro pero ya sin incienso y cuando ya no tiene incienso es la señal de que ha acabado la mediación de el sumo sacerdote y como ya no tiene incienso que quemar el incensario el sumo sacerdote lo arroja a la tierra no es de que lo arroja literalmente sino de que está hablando simbólicamente de que ya no hay mediación en el santuario celestial miren lo que dice y el ángel tomó el incensario es decir cristo toma el incensario y lo llenó del fuego del altar del altar de oro que está en el lugar santo cuando toma el incensario es introducido al lugar santísimo desde 1844 ese incensario de oro ha sido introducido en el lugar santísimo y ahí está con las brasas del fuego del altar y con el incienso aromático pero va a llegar un día queridos hermanos en que ese incienso que se está quemando sobre el incensario de oro se acabará y cuando ese incienso aromático que representa la mediación de nuestro señor jesucristo en el lugar santísimo cuando ese incienso se acabe llegará el momento de que ese incensario de oro simbólicamente sea arrojado a la tierra señal de que se ha terminado la mediación de el sumo sacerdote en el lugar santísimo hoy en día este incensario de oro está lleno de fuego del altar tiene las brasas encendidas y tiene el incienso aromático hoy en día porque todavía no ha terminado el sumo sacerdote su obra en el lugar santísimo por eso es que el pastor steven haskell dice que todavía podemos ir para pedir el oportuno socorro delante del sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo aún hay tiempo para arreglar nuestras vidas miren lo que dice el pastor steven nelson haskell en su libro la historia del vidente de patmos el sacerdote entró en la presencia de jehová llevando los pecados del pueblo y llevando consigo sus oraciones noten que está llevando todo eso en el simbolismo de el incensario de oro lleno de brasas del altar y el incienso aromático estas oraciones fueron aceptadas por dios porque fueron ofrecidas por la fe en la justicia de cristo así que en la corte celestial dios es entronizado y cristo está delante de él en nombre de su pueblo si ustedes miran ahí en el pectoral del juicio donde estaban las doce piedras preciosas que representan los doce hijos de israel las doce tribus están simbolizados todo todo el pueblo y dice aquí él aboga por su propia justicia la cual es aceptable para dios hay un fondo inagotable de perfecta obediencia y está citando apocalipsis 8 versículos los tres al cuatro que que es el mucho incienso que él ofrece esta es la obediencia perfecta o justicia satisface todas las necesidades cubre todos los casos así como él fue tentado en todos los puntos pero no se dio en ninguno así también donde el pecado abunda en gracia más de lo que satisface la necesidad así que estamos mirando hermanos que nosotros tenemos todavía oportunidad para arreglar nuestras vidas para cambiar la dirección en la cual vamos caminando Ezequiel 18 dice yo no quiero la muerte del que muere yo quiero que se convierta y se vuelvan de sus malos caminos pues en apocalipsis 8 versículos 3 y 4 encontramos a nuestro abogado a nuestro sumo sacerdote que nos está dando un mensaje que todavía él tiene en su mano el incensario de oro lleno de brasas de fuego del altar de oro con el incienso aromático símbolo de que él está dispuesto a darte su justicia su perfecta obediencia está dispuesto a dártela solamente tienes que tomarla llegará un día si no la tomas en este momento que será demasiado tarde cuando él deje caer el incensario cuando ese incensario ya no tenga más incienso es decir ya el pueblo no va a poder reclamar la justicia de Cristo los méritos de Cristo ya no va a poder ir al mediador al abogado al sumo sacerdote porque ya no va a haber incienso ya no va a haber méritos que nos puedan hacer justos en la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo por eso el tiempo es hoy no es mañana es hoy el que el cual él te está haciendo la invitación para que tomes esa justicia y sea imputada impartida sobre ti porque en un momento ese incensario de oro caerá miren lo que dice la mensajera del Señor vi entonces en primeros escritos página 279 vi entonces que Jesús quien es el ángel quien había estado oficiando ante el arca de los diez mandamientos dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz consumado es si mi hermano ese incensario de oro un día caerá de las manos de el sumo sacerdote caerá de las manos de Jesús un día ese incensario ya no quemará más incienso un día ese incensario ya no quemará más carbón encendido del fuego del altar un día ya no habrá abogado ya no habrá intercesor ya no habrá mediador entre Dios y el hombre ahora lo que habrá será un castigo para todos aquellos que no quisieron tomar la justicia de Cristo hoy es el tiempo hoy es el tiempo de ir como dice el pastor Haskell ninguno de los que son orados rechazará la luz sigue diciendo ciertamente lo harán pero cuando aquellos sobre los que la luz ha brillado la rechacen serán quebrantados como la rama muerta de un árbol y alguien más será injertado en ella si mi hermano la biblia dice que el señor tiene que completar un número que él conoce dice que en el comienzo de la historia Dios creó al hombre para que ese número por eso la mensajera del señor dice también en evento de los últimos días que cuando el sumo sacerdote Jesús deje caer el incensario habrán quedado sellados y numerados todos los santos de Dios hay un número que se tiene que completar para ocupar los puestos que quedaron vacantes en el cielo por la expulsión de Lucifer y sus servidores y cuando ese número se complete el incensario caerá de la mano del sumo sacerdote pero si tú y yo decidimos rechazar la invitación el señor tomará otro para que ocupe ese lugar para que se complete el número ya sea que tú escojas u otro escoja o tú rechaces u otro rechace el señor completará el número de sus súbditos pero el señor no quiere que otro tome tu lugar pero la decisión es tuya por eso dice aquí el pastor Haskell alguien más será injertado en ella los que ofrecieron las oraciones pueden estar callados en la muerte pero las oraciones como dice Juan 2 del 12 al 14 están alojadas en el altar del cielo y serán contestadas antes de que el incensario sea derribado o caiga de la mano de el sumo sacerdote así Juan ve a Cristo suplicando por los pecadores yo no sé mi hermano si estas citas a ti no te conmueven no te quebrantan el corazón yo no sé si tú no te puedes imaginar a nuestro señor Jesucristo suplicando delante de su padre orando por ti pidiendo por ti para que tú para que yo nos vuelva de nuestros malos caminos nos arrepientamos dice la palabra de Dios en romanos que no hay pecado tan grande que no pueda perdonar porque cuan más grande sea el pecado más grande es la gracia de Dios que nos importa lo que la gente piense o lo que la gente diga lo más importante es la obra que el sumo sacerdote nuestro señor Jesucristo está haciendo en el santuario celestial lo que está haciendo por ti lo que está haciendo por mí por eso dice aquí mientras que la obra de sellar se está llevando a cabo en la tierra nota que cuando él está suplicando delante de su padre por ti y por mí en el lugar santísimo bajo el simbolismo de ese incensario que tiene en su mano en la tierra se está llevando a cabo una obra de sellamiento y cuando el ángel el tercer ángel regrese al cielo con el mensaje de que todos están sellados cristo arroja el incensario a la tierra y los truenos los relámpagos y el terremoto proclaman que el fin está cerca habiendo visto a cristo juan como el intercesor del hombre juan sigue la obra de los siete ángeles que tenían las siete trompetas por eso hermanos en apocalipsis capítulo ocho y el versículo cinco dice y el ángel tomó el incensario de oro y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra terminó la gracia terminó la mediación terminó su ministerio en el lugar santísimo ahora que viene vienen truenos voces y relámpagos y un gran terremoto un terremoto vienen las plagas sobre los impíos sobre los que rechazaron los méritos de cristo sobre los que rechazaron esa invitación sobre ellos caen las siete postreras plagas mientras que otros son protegidos por miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo para ir finalizando queridos hermanos miren lo que dice en el libro de la temperancia dios no aceptará ningún sacrificio que no estuviese sazonado con la sal del fuego divino que representaba la comunicación entre dios y el hombre accesible solamente mediante jesucristo el fuego sagrado que debía ser puesto en el incensario era mantenido perpetuamente encendido y mientras los hijos de dios estaban fuera afuera orando fervientemente el incienso alumbrado por el fuego sagrado había de subir delante de dios mezclado con sus oraciones este incienso era un emblema de la mediación de cristo nuestro precioso redentor a fin de conocerle la matutina página 77 está delante del padre como nuestro intercesor los que quieran alcanzar la norma divina escudriñen por sí mismo las escrituras para que tengan un conocimiento de la vida de cristo y la comprensión de su misión y obra contemplenlo como a su abogado que está dentro del velo teniendo en su mano el incensario de oro del cual asciende a dios el santo incienso de los méritos de su justicia en favor de los que oran a él si ellos pudieran contemplarlo dice la mensajera del señor experimentarían la seguridad de que tienen un abogado poderoso e influyente en las cortes celestiales y que su caso está ganado ante el trono de dios cristo mismo se proclama nuestro intercesor él quisiera hacernos saber que se comprometió bondadosamente a ser nuestro sustituto él pone sus méritos en el incensario de oro para ofrecerlos con las oraciones de sus santos de manera que éstas se mezclen con los fragantes méritos de cristo y asciendan al padre en la nube de incienso el padre oye cada oración de sus hijos contritos la voz de súplica de la tierra se une con la voz de nuestro intercesor que implora en el cielo cuya voz el padre siempre oye asciendan pues continuamente a dios nuestras oraciones no suban ellas en el nombre de algún ser humano sino en el nombre de aquel que es nuestro sustituto y garantía cristo nos ha dado su nombre para que lo usemos él dice pedid en mi nombre virtualmente está diciendo haced uso de mi nombre y esto será vuestro pasaporte al corazón de mi padre y a todas las riquezas de su gracia que hermoso hermanos es ver que en apocalipsis 8 versículos del 2 al 5 nos habla de un mediador de un abogado de un intercesor que estaba en el lugar santo pero cuando tomó el incensario de oro fue introducido a el lugar santísimo para comenzar su obra de administración en el lugar santísimo como nuestro abogado como nuestro sumo sacerdote como nuestro mediador como nuestro intercesor ahí colocó el incensario de oro lleno de brazas de fuego del altar y con un incienso aromático ahí está él en este momento desde 1844 entró al lugar santísimo con ese incensario de oro en su mano y está intercediendo ante su padre por ti y por mí sus méritos quiere colocarlos sobre nosotros para que nuestras oraciones fluyan suban como un aroma grato delante de su presencia y nuestros pecados sean perdonados es bajo la séptima trompeta que el sumo sacerdote quien es cristo dejará caer el incensario de oro entonces terminará suministración en ese lugar entonces cesará el sumo sacerdote su obra ahí entonces se cerrará la gracia no hay más méritos de cristo no hay más intercesión no hay más abogado no hay más mediador ahora se quita sus vestiduras sacerdotales y se coloca sus vestiduras reales viene por su pueblo viene por los que decidieron que él colocara sus méritos sobre ello viene sobre los que en sus frentes se encuentra el sello del dios vivo sobre los que en su frente está santidad a jehová el nombre de su padre y del cordero viene por ellos para cumplir la promesa si me fuere volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis el señor te hace la invitación si oyeres hoy su voz no endurezcas vuestro corazón tenemos por un corto tiempo todavía hermanos la oportunidad de ir a este sumo sacerdote nuestro señor jesucristo aún podemos vindicar nuestras vidas aún podemos arreglar nuestra situación aún podemos arrepentirnos de nuestros pecados confesarlos y apartarlos aún podemos todavía ponernos a cuentas con dios porque no se ha dejado caer el incensario pero no lo dudes por mucho tiempo porque hay un pecado del cual no puede y no se puede perdonar que es la blasfemia contra el espíritu santo es decir contra aquellos que rechazan el llamado de dios el llamado de volver a los caminos del señor quiera dios mis queridos hermanos que nos han acompañado aquí que este estudio haya servido un poco para aclarar apocalipsis 8 versículos del 2 al 5 y recuerda como decía la cita vayamos por nosotros mismos a investigar también las escrituras para que así corroboremos si lo que se ha presentado aquí está de acuerdo aún a la ley y al testimonio que el señor te bendiga que el señor te guarde que el señor te haga prosperar y si estamos fuera de los caminos volvamos a él volvamos a él hoy que hay tiempo le damos gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron finalizaremos con una palabra de oración y que el señor les bendiga amantísimo Dios que tu morada está en las alturas de los cielos señor hemos venido a conocer que estás intercediendo por nosotros en el lugar santísimo que está simbolizado tu mediación por ese sumo sacerdote que tiene en su mano el incensario de oro lleno de brasas de fuego del altar con el incienso aromático señal de que aún hay mediación en el lugar santísimo aún hay un abogado en el santuario celestial un sumo sacerdote pero también nos has hecho ver que un día dejarás caer ese incensario de oro y entonces se habrá acabado el tiempo de gracia se cumplirá la profecía de apocalipsis 22 11 el que es justo siga siendo justo el que es santo siga santificándose mientras que por otro lado el que es inmundo seguirá siendo inmundo y el que es sucio se seguirá ensuciando ayúdanos mi Dios a escuchar tu voz y a no rechazarla ayúdanos a escuchar ese llamado y volver a ti ayúdanos a ver la obra tan solemne que estás llevando en tu santuario celestial ayúdanos señor a reclamar a tomar los méritos de tu hijo nuestro señor Jesucristo su justicia para que sea aplicada a nosotros y entonces podamos ser presentados delante de usted delante del padre dignos no por nuestros méritos no por nuestras obras sino por la justicia de nuestro señor Jesucristo bendice a mis hermanos que nos acompañaron en esta noche bendice también a los que lo estarán escuchando señor y de igual manera bendícenos y ayúdanos a regresar a ti todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu hijo nuestro señor y salvador Jesucristo amén amén gracias queridos hermanos que nos acompañaron hasta este momento les damos los saludos a nuestros hermanos a los que puedo mirar que están aquí nuestro hermano Jax de Nueva York nuestra hermana Liliana de Guatemala a mi esposa Jessy de California mi hijo Isaac nuestra hermana Ana Miriam Contreras nuestro hermano Héctor Lucas nuestro hermano Alberto Martínez nuestro hermano Carmelo Pacheco nuestra hermana Aide nuestro hermano Emiliano a cada uno de ustedes hermanos que son los que puedo mirar aquí no sé si hay gamas o no que el señor les bendiga que el señor les guarde y como dijo el apóstol Pablo prosigamos adelante en nuestra fe en la fe de nuestro señor Jesucristo los vamos a dejar con estos himnos y finalizaremos con la transmisión que el señor les bendiga que el señor les guarde que el señor no tributando eterno dolor al impito y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos un gozo a Jesús, al conero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz con los santos daremos honor al impito y glorioso Jesús, al Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición. En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue el primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe no vi a Jesús y siempre con el feliz ser. En la cruz donde yo vivía en mi sangre y mi sangre. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Y si Dios en mi alma perdonado su sangre derramó, por este pobre pecador, al que nací y salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe no vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Al trono allá a interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe no vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel Consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe no vi a Jesús.